El tema de la obra pública, de inversión del gobierno del estado, de la política social, de la inversión, de la infraestructura del estado y vengo con mucho interés a escuchar lo que el gobernador le informe al congreso y a los hombres y mujeres de Puebla. ¿Es bueno el balance en términos generales? Pregúntame el término de escuchar el informe. En términos electorales, ¿cómo ve el PRD en Puebla para las elecciones federales? Listo para tener sus candidatos a diputados federales y a diputadas. Vamos a trabajar con los mejores dirigentes que tengamos y hacer una buena campaña de acercamiento con Juan. ¿Cuántos distritos podrían ganar de los 16? No tengo continuado todavía eso, pero vamos a tener buenas candidaturas. Totalmente descartado una alianza con el PAN o como en la anterior elección. Vamos solos a esta elección. La intención de algunos es que Morena podría restarles votos al PRD. Cada partido irá a buscar sus votos, es legítimo.